Él mandaba a espiar, el técnico actual de la primera nuestra fue ayudante de campo de él y él lo mandaba a espiar, a los rivales. Ha mandado a colaboradores con largavistas, a subir por ejemplo a tanques de agua o a vestuarios de pileta de clubes cercanos donde entrenaba el equipo rival. Traía videos que nosotros no teníamos ni idea que existían, y les mostraba a los jugadores de afuera cómo se movían. Él iba, se trasladaba a otra localidad en la cual desde sectores ocultos estaba, miraba cómo entrenaba, cómo iban a formar, qué hacía el rival para tener la información. Jorge, lo que yo te digo, busca tener el dato de cualquier manera, o sea, no de cualquier manera, no dentro de la ilegalidad, pero dentro de las posibilidades, hasta por ahí arriesgando la vida. Imagínate un tanque de agua, está más o menos 10, 12, 15 metros y tenés que estar con un largavista viendo el entrenamiento rival. Algún dato tenés que traer, o sea, si él te manda, tenés que traer algún dato, esa es la realidad.